Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio de Prey, esta vez el tercer episodio y hagamos un resumen donde nos quedamos la última vez. Si os recordáis, en el último episodio, guiados por Januari, íbamos a ver un vídeo en nuestro despacho que una persona que era nuestro, yo pasado al parecer, o sea, nosotros en el pasado, nos empezó a contar unas cosas, sin embargo el vídeo se bloqueó a la mitad y no pudo acabar de transmitirse el mensaje y eso fue porque nuestro hermano Alex Yu lo bloqueó, así que Januari nos llamó y nos dijo que seguramente para arreglarlo nos tendríamos que ir a la parte de hardware, así que ahora nos vamos a ir al despacho del Dr. Calvino, que está en la zona de hardware, para intentar reparar el vídeo y poder acabar de ver el mensaje completo que nos hemos enviado a nosotros mismos. Vamos ya con el episodio, chicos, espero que lo disfrutéis y hasta ahora. Vale, pues hemos entrado ya hardware y ahí a la izquierda está el despacho del Dr. Calvino, vamos a ir con cuidado porque... No sé yo, coño, me he subido aquí. No sé yo si van a haber bichos por aquí, más probable es que sí. Combátate, punto contra para desplazarte sigilosamente, si deseas evitar una confrontación directa. Vamos a intentar ir rollo sigilo aquí, ya se prendemos un poco. A ver, aquí hay mi mails. Dios mío que esperanza. Hola, envía a Dolarson en la sala de demostraciones por si puede agenciarse una botella de Dolce. Vale, vale. Vamos a ver. Me llame inglesa. Quinta reparación, guanta de béisbol, carmelos, Big Bang. Parece que me van a ganar estos bichos. Se han quedado un poco locos. Bueno, está corrupto, necesitaría hackearlo. De momento bien, pero no estoy encontrando bichos chungos en nada. O sea, estos bichos me han atacado. Vale, me ha explotado en la cara. Pilas de rayos. Tengo un inventario lleno, por eso tenía que dejar objetos. Vamos a ver qué más puedo hacer por aquí. Vamos a estar sale al director. No parece que tenga la contraseña. Vamos a ir sigilosos. Tienen pocas balas ya de esto. Las ruedas favoritas de parámetro intercambian rápidamente entre armas y objetos. El pío se acaba ahí pillado. Un protótipo de estos. No sé si pasa de mí. Mierda, me voy a quitar algo. Palizarlo y ya está. Me piro. Creo que no hace falta que me enfrente a él si lo paralizo con la mierda esta. Pero ojo porque por aquí hay sangre. Había visto algún bicho. ¿Qué pasa, tío? Joder, tranquilos, tíos. Tranquilos. Estaba detrás de la pantalla, por suerte. Quinta reparación, balas y entrada de empleados. He conseguido una tarjeta gracias a este tío. De la sala de empleados, creo que la ponía. Abrir. Vale, por aquí se puede acceder a algún lado. Vamos, cartuchos para glue, de puta madre. Voy a tener que saltar por aquí, parece. Oh, ya sé lo que voy a hacer. No hay alguna idea. Pam, ya está. Vamos a seguir. Sigilosos. Sin que nos vean. Ventilador, refrigerador averiado. Cargador de PEM. La carga de PEM me evita una gran descarga de energía electromagnética. Resulta un beneficaz contra robots, torretas y otras entidades basadas en la electricidad. Se puede lanzar o fijar en objetos inmóviles mediante el botón 1 del ratón. Ok, ¿están en el 7? Sí. Vale, le puedo pasar ahora unos buenos repuestos y no veo nada. Vale, ¿qué más nos falta? Vale, ¿qué más nos falta? Oye, un poco pedo. Uy, se nota raro el movimiento. Mierda, mierda, mierda. Vale, un momento bien. Hijos de puta. Muy bien de salud. Vale, por aquí quizás había de subir. Vale, por aquí no parece que haya nada especial. Despacho del Dr. Calvino. Vale, este tío. Un neuromod de puta madre. Muestra en el tubo de ensayo. No sé para qué sirve eso. Voy a enganchárselo. Muere, cabrón. Vale. Cerrado. Están cayendo las cosas por aquí. Vale, guay. Quinta mejora de armas. Vamos. Destrola con silenciador. Guay. Diseño de fabricación de munición de pistola. Guay. Muy guay. Utilidades 2. Mapa de la zona. Descargar mapa de la zona. Genial. Con esto ya tenemos el mapa. Mucho mejor. Y a ver dónde tengo que ir. Tengo que ir aquí. Oh, desbloquear la taquilla de seguridad. Guay. Utilidades. Vale. Tripulación. Aquí tengo toda la tripulación, chaval. No sé qué significa esto. Ah, sin signos vitales, sin signos vitales, sin signos vitales. Nominal. Salman está vivo. Pues sigamos avanzando. Ahora tengo un mapa. Ahora que me he descargado el mapa. No sé qué haces el ruido, pero no mola. Vale. La escopeta la tengo en el 3. No sé usar el poder. Corre, 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 corre. Vamos, chaval. Oh, Dios mío. La tecnología de la estación comienza aquí. Equipo de laboratorio, peticiones de repuestos especiales, prototipos. Deberíamos poder arreglar tu terminal de espejo en el taller de... Bueno, pues ahora voy para ahí. Órganos, cecina de tomate seco, balas de 9 milímetros. Tiene balas el tío. Pues vale, mejor para mí. No te voy a decir que no. Bueno, me quedan mierda balas de esto. Vamos a ver, vamos a esperar un poco más que más hay. Guía. Vale, tranqui. Díselo, tío. Díselo lo que ocurre, cabrón. Por tu culpa muerto. Oh, diseño y fabricación de kit médico. Qué buena. Eso es muy interesante. Ni nada. Ey. ¿Y esto? Esto me debería curar, pero no me interesa. A ver qué hay aquí. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algo para mí? ¿Hay algo para mí? No parece... ¡Hijo de puta! Qué cabrón, ¿eh? Putos miméticos. No tengo más balas de estos. O sea, me estoy quedando ya sin... Espírate, tío. Déjame en paz. Yo tampoco quiero hacerte nada, tío. Déjame pegar estos sustos. ¡Hijo de puta! Vale, 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 vale. Estoy en mecánica. Y un robot de esos, no sé si está bien o no. Mira, esa caja se acaba de transformar en un mimético. Así que al loro, cuando vayamos para allá... ¿Qué más? ¿Hay algo más por aquí? Bueno, eso está muy loco. Vamos a hacer con la rueda... Vamos a tirar una mierda a estas eléctricas. Tiene un pulso electromagnético. Guay, tío. Pero no tengo más. No se preocupe. No me he dado cuenta de todo para... ¡No en la puta! Vale, me parece que pueden hacer nada más. No quedan piezas. Vale, tío. Vale, tío. Vale, tío. No dispones de un sistema de propulsión para tu traje. Necesitarás uno para poder maniobrar. Vale, necesito un sistema de propulsión. Inspeccionando. Su traje tiene una fuga. Se lo arreglaré. ¡Oh, grande! ¡Qué grande! Vamos a venir por aquí. Repuestos. Y esto no lo puedo llevar hasta que no tenga Vigor 1. Así que no puedo ir por aquí aún tampoco. De hecho, quizás me la puedo poner ya. Vigor 1. Vamos a ver. Neuromods. Vigor 1. Neuromods equip... Vale, pues vamos. Vamos allá. F llevar. Vale, me he colado. ¿Por qué camino como si fuese un puto nulo? Es probable que Calvino tenga una tarjeta de acceso. Podrás localizarle o lo que quede de él, gracias a la lista de seguridad. Vale. He hecho. Porque voy agachado, por eso iba como un subnormal. ¿Has tenido la sala al principio? Oh, sí, me irías bien. Tú, ven aquí, robot. Bueno. Y iremos luego. Posto de seguridad. Diseño y fabricación de Artrax. Taller del Dr. Calvino. Qué lío, ¿eh? Cuántos objetivos. Vale, posto de seguridad está ahí. Vale, por aquí bajo. Aquí he estado. Ese cadáver ya lo he registrado hace bastante rato. Hola, me alegra verle de nuevo, Morgan. Posto de seguridad es aquí. Vale, aquí ya he estado antes. ¡Hijo de puta! Cabrón. Vamos a mirar objetivos. Usa el posto de seguridad. Vale, que desactivo los servidores de espejo antes de poder terminar de ver mi vídeo. Yo no haría y cree que el Dr. Lorenzo Calvino, alumbre que inventó dicha tecnología, sabe cómo restaurar el archivo del vídeo. Su taller se encuentra en la sección de hardware. Opcional, usa el posto de seguridad para descubrir la ubicación del Dr. Calvino. Encuentra la tarjeta de acceso al taller del Dr. Calvino. Accede al taller del Dr. Calvino. Hardware. Vale. Ya entiendo para qué sirve esto. O sea, si ahora vengo aquí, vengo a tripulación. Puedo buscar al Dr. Calvino, que es de hardware. ¿Dónde está? Vamos a buscar los que están en vivos. No, está muerto el Dr. Calvino. Lorenzo Calvino. Especialista en hardware. Vale, si lo marco... Encuentra al Lorenzo Calvino. Vale, ahora entonces me marca dónde está el tío. Y está ahí. Así que ahora lo puedo ir a buscar. Vale, ya veo cómo va. Muy bien. Muy interesante. Qué mal rollo cuando te hablan los putos robots estos. Está ahí arriba. Vamos a subir por el ascensor este. A ver este es tío si me... Si me cura. Gracias. Recomiendo una intervención médica inmediata. Esto no tardará nada. Como si nada. No se olvide de cumplimentar el cuestionario. Su opinión es inestimable. Ahora. ¡Hija! ¿El Dr. Calvino? ¿Dónde está? Ahí. Él tendrá la tarjeta para ir a su despacho. Uf. Vale. Ojo que hay un bicho dorlaco de esos. Y no voy bien de munición. Así que no tengo casi nada de munición. De hecho, así que mejor no liarla. ¡Oh! Vamos, la pistola no la quiero. La pistola la voy a tirar. ¿Cuántas balas tengo de la...? Vale. 15 de pistola y 3 de escopeta. El Lorenzo Calvino está aquí dentro. Aquí está. Vale. Vale. Necesito ir por fuera y para ello necesito mejorar mi traje. Entonces, mi traje... Diseño de fabricación Artax. Tengo que ir ahí, al diseño de fabricación Artax. Ojo con el... Mi charraco ese que hay ahí. Y luego podré ir por mecánica, por la esclusa de esa que hemos visto espacial. Podré ir... Es una fabricación. ¿Cómo coño llego hasta ahí? Esto es medicina. Por aquí no... Por aquí podría ser... ¿Esto es un monstruo? No. ¿Qué hay ahí? Mierda. ¿Dónde estás, cabrón? Ahí estás, hostia. Qué cabrones, eh. Pírate para ahí si quieres, cabrón. A mí me las sudas. Voy a pasar de ti. Si tú pasas de mí... Si tú eres mi amigo, yo seré tu amigo. Vale. Nos estamos acercando. Esto es mecánica. Hay un tío. A ver si puede llegar ese tío. No sé si llego en un salto. Creo que no. Quizás por ahí... Ah, mierda. Vale. Vale. A ver por aquí. A subir, cabrón. Vale. ¡Ah! Que se vuelve loco el mouse. ¿Cómo llego hasta ahí? Por ahí quizás. Creo que parece como la mejor opción, ¿no? Y lo de mierda de Artax está ahí. Vale, vamos primero a por esto. Vamos a por aquí. Esta parte de aquí. Vamos a subir por allá. Me caigo. Vale, bien. Kit de mejora de armas. Guay. Y otro neuromod. Muy guay. Muy guay. Muy guay. Bolsa de plasma. Inyección de peso. Dios. Sudar de mí. Yo qué os he hecho. Madre de puta. Estoy demasiado fuerte para vosotros. Vale. Otro sitio. Al que quería subirme. Vale. Ahí estás, hombre. Es fuerte la llave inglesa, eh. He pegado unas hostias que no veas. Vale. Aquí arriba es donde quiero subir. Que arriba quería subir yo también. No he llegado por poco. Quizás por aquí. Vale. Vale, por aquí sí. Cargas de PEM. Cable de silachado. No más mierdas. Vale. Y desde aquí sí que puedo saltar ahí. Perfecto. ¡Uh! Ahora sí. Mucho mejor. Diseño la plataforma de sistema de propulsión de Antrax. Vale. Con esto ya puedo diseñarlo. Fabrica el sistema de propulsión de Antrax. Ahora ya puedo fabricarlo. Si vuelvo a mi zona. Aquí puedo fabricarlo. Guay. Directiles. Más emails. A ver. Archivos. Vaya esta cazadora. Transferir archivos. Con esto ya sé crear la valla esta cazadora. Perfecto. Y con esto me lo voy a descargar. Y voy a poder crear municiones. Te lo vayas esta cazadora. De puta madre. No sé muy bien para qué sirve. Es para activar cosas a distancia y tal. No sé mucho para qué sirve. Vamos a crear ya aquí. Vamos a crear propulsión. Antrax este. Altrax. ¿Y qué necesito? Oh. Material mineral. Quizás son estas mierdas lo que necesito. Vamos a ver si ahora ya me dejan. Sistema de propulsión Antrax. Si necesitaba esas mierdas. Colocar elementos de construcción en los espacios. Perfecto. Porque son diferentes objetos de construcción que tengo. No sé qué es cada una. Pero vamos a construirlos. Guay, tíos. Vamos a usar espacio el caer para planear y ralentizar tu descenso. Vamos. Con esto puedo. Si lo he ojo apretado. Planeo. Ya tenemos el cartucho este. Así que vamos a salir de aquí. Voy a usar el operador. Voy a usar un ordenador para activar esto. Y no sé dónde está. Ah, es este el ordenador que voy a usar. Vale. Aquí está. Aquí al lado. Coño. Qué cegado. Con esta hora debería poder acceder. Vamos allá. Sí. Vale, ok. Voy con un traje ahora espacial súper chungo. Microgravedad. Tu traje Transtar viene equipado con un sistema de propulsión para navegar por el duro entorno espacial. Para espacarte por la gravedad usa WASD para impulsarte mayúsculas. Para aumentar la propulsión Q y E para frenar. Q y E para frenar. Después pulsa despacio para ascender y control para ascender. Entonces pulsa de I y Q para girar. Vale, bueno. Ya le iremos pillando el tranquillo, supongo. Vale. ¿Dónde he de ir? Es al doctor Calvino, que es por allá. Y no sabemos si pueden haber bichos por aquí. Es lo malo. Por ahí pone no sé qué un cadáver humano. Vamos a investigar. Uy, vaya hostias. Vale, vale, vale. Mucho cuidado que te pegas unas hostias. No veas. Vale. El doctor Calvino está aquí. Vamos a probar otra vez. Vale, por aquí puedo ir. Por aquí sí. Que está. Vamos a ir con mucho cuidado porque si te la pegas duele. Vamos a ver qué tiene que darnos. Aquí está. La... Vale. Transcribe. Vamos a escucharlo si queremos. Tarjeta del taller. Vamos a llevarnos todo esto. Qué mierda es. Vamos a reproducirlo. No puedo repararlo esto aún. No puedo haberlo entendido mal. Pasa. Preferiría que dejaras mis experimentos en paz en mi ausencia, la verdad. Vale. Mire, me dejó un mensaje. En serio, no habría hecho todo esto si no me lo hubiera... No, no, claro. Ya, ya me acuerdo. Vamos a... Por el momento... Vamos a salir ya de aquí. Queda igual. Hablemos de ello mañana. Parece que tiene problemas de agnesia el doctor Calvino este. Vamos a volver ya... A donde estábamos antes, por allá. Venga, 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 venga. Antes de que vengan aliens de mierda estos. Ah, no tan rápido. Guay, tío. Muy bien. Bien hecho, tío. Vamos a meternos ya aquí de vuelta a hardware. Sí, quiero viajar. Sí. Seguro. Vale, tío. Os vamos ya al despacho del doctor Calvino. Vale, ojo porque mal rollo con esto. Mal rollo con esto. Vamos a inutilizarlo temporalmente. Guay. Y el despacho parece que está por allá. Hola. Vale, aquí era. Ahora sí ya podemos acceder. Taller del doctor Calvino. Bien. No se ve nada peligroso. Quince balas. Y escopeta. Muy pocas. Ocho. Vamos a activar ya el ordenador este de aquí. Vale, no puedo hackearlo. No sé por qué. No sé qué de hacer. Alguien lo ha desenchufado quizás. Y esto está jodido. Tendrá algo que ver con esto. No parece posible. Oh, quizás sí. Sí, vamos. Era esto. Se ha perdido la conexión. Vale. Ahora ya puedo. Reproducción del vídeo. Utilidades de la red. Verificar y restablecer la conectividad al servidor. Diagnóstico. Puta idea, tío. Vale. Servidor ARX-SERBEN. Vale. X-SERBEN. 1112 es conectado. Entonces, 1496. Conectado. Diagnóstico. 111 desconectado. Vamos a probar con el 112 que pone que está desconectado. Mierda. Vale. Este es el que tenemos que tocar. Ahí nos dan la pista. A ver qué es el 112. Conexión restablecida. Buen trabajo, Morgan. Las pantallas del espejo vuelven a funcionar. Dirígete a tu despacho en cuanto puedas. Es importante que escuches el resto de tu mensaje. Ok. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Así que vamos pa'l despacho. Vale, tíos. Vamos pa'l despacho. Y a ver qué tiene que decirnos el tío este, chungo. Vamos a ir con cuidado, que ahora no sé si nos hayan puesto las cosas chungas. Mi despacho está pa'lá. ¿Qué me ha atacado, tío? Corre, 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 corre. Vale, bien, bien. Corre, 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 corre. Chao, pescao. Yo me voy por patas de aquí. No sé, en principio ya no me sigue, ¿no, el tío? Parece que ya no me sigue. Fue ser quien fuese. Vamos a ir a ver el vídeo. ¿He visto a alguien? Corre, 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 corre. Sí. ¿Qué hacen aquí estos tíos? Hijos de puta. ¿Dónde han salido de golpe? Bien. Espero que ya no haya más hijos de puta de estos. Vale, este es mi despacho. Vamos a ir a por el vídeo. No, este no es mi despacho aún, creo. Vamos a por el vídeo. Mi despacho está pa' allá. Vale. Aquí no hay nadie. Madre mía, ¿no han salido todos estos bichos ahora, tío? No se había cargado a todos. Bueno, por aquí no se va. Sí que sí, tengo que ir por ahí. Me tengo que cargar al bicho ese. Vamos a llevarnos unos medicamentos. Vamos a prepararnos con la escopeta. Nos queda otra. Espera, quizás. Quizás por aquí sí que pueda. Ir sin tener que matar a nadie. No tengo que matar a nadie. Sí. No tengo tan claro ahora. Vamos. Vamos, golpea a mis putas. Joder, hijas de puta. Se han vuelto más fuertes estas putas. Joder, ¿se han vuelto más fuertes o qué pasa? Sí, sí, se han vuelto más fuertes totalmente, ¿eh? Qué cabrones. Ahora se van a poner más chungas las cosas. Vamos a agarrar sí en la pantalla. Vamos a... ¿Utilidades? Hola, Morgan. Este archivo de vídeo espejo debería aclarar las cosas. Comprueba que no hay nadie cerca. Vale, venga. Ahora sí. Esto no te va a gustar nada. Tienes que destruir la Talos 1. Los Tifón. Todo. Nada sobrevivirá. Incluido tú. Sé cómo suena. Pero ya has visto lo que pueden hacer. Mierda. Perdón. Si una célula llega a la Tierra, estamos... perdidos. Lo siento. No hay otra forma. January puede enseñarte cómo activar el mecanismo de autodestrucción. Alex intentará detenerte. Le tiene alergia al fracaso. No se rebajará a volver con mamá y papá con el rabo entre las piernas. Depende de ti. Suerte. No iba a gustarte. Vale. Esto es nuevo. Habla con January. Ahora voy. January. Esperame un seguro. Hola, Morgan. Soy January 2035. Soy un operador. Hay muchos operadores a bordo de la Talos 1, pero ninguno como yo. Por aquí. Hola. Soy tu plan B. Mi primera tarea consistía en lograr tu liberación de la simulación. La segunda era asegurarme de que vieses tu vídeo. Ya se han completado. Interesante. Ahora tengo que ver si te dices a mi disposición. El protocolo de autodestrucción de la Talos 1 se ejecuta mediante dos llaves de activación armada. Tu hermano tiene la primera. Tú tenías la segunda. Alex destruyó tu llave de activación armada, pero escondiste en archivos un diseño de fabricación para una nueva. Ahora deberías dirigirte hacia allí. Ya nos preocuparemos después de cómo conseguir la llave de Alex. Los detalles extienden con rapidez, Morgan. Te enfrentarás a ellos y a tu hermano. Esta tarjeta de acceso te permitirá acceder al ascensor principal y a todos los laboratorios. Muy bien. Muy interesante. Por desgracia, no pude arreglar el ascensor desde aquí. Hay otro camino que atraviesa el laboratorio de psicotrónica. Morgan, fue en ese laboratorio donde los tifón rompieron la contención. Te ruego que tengas cuidado. Muy bien. ¿Qué resultó? Me pediste que te proporcionara más neuromods. Cosa que he hecho. Buena suerte. Me diseñaste como ayudante. Tengo más instrucciones, pero no puedo acceder a ellas. Hasta que yo llegue. ¿Qué? Si yo no he puesto la marca tío. Operado ambas llaves de activación, armada. Muy bien. Materiales. Muy bien, muy bien. Puedo fabricar cosas. Y vale, aquí ya investigaré cómo funciona todo esto de la contención y tal, porque no me entero mucho. Vamos a investigar ahí detrás, tíos. A ver si me encuentro alguna cosa y dejaremos ya aquí el capítulo. No quiero tanque, tío. No quiero tanque, tío. Hostia. Esto es un camino trasero. Que conduce a mi cuarto. Yo no lo sabía hasta ahora. Ah, división de sales. Vale, por aquí. Vale, y aquí en principio ya he estado. Se desbloqueado como las puertas delanteras para acceder a la división de ventas y a mi guarida. Así que guay. Vamos a dejar el capítulo aquí, tíos. Espero que os haya gustado. De momento está bastante entretenido. Ya nos veremos en el próximo. Tendré que meterle un buen cacho editando esto, porque te pasas mucho rato explorando en este juego. Pero mucho, mucho, mucho rato explorando. Así que tendré que recortar mucho los vídeos. Madre mía, me estoy cargando esto cada vez. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Que tengáis un fantástico día y hasta la próxima. Adiós.